Venga chicos, por favor, por favor, Korami, Universo y Oso Grande. Vamos a conspirar, Oso Grande, te estoy viendo, aunque no lo creas. Primera 100. Dentro del guión, no pasa nada. Y me sale Frimpong, no es cierto, ¿quién es este? Coman, a la ñonga. ¡No! No, no es coche de nada, verga. ¡Ay, por poquito pensé que era, güey! Pensé que era, hermano. Va a tirar Oso Grande. ¡Destacado, Oso Grande, destacado! ¡No, quiero épico! ¡Que la verga, pinche perro! ¡Puro veneno! Peque Fernández, güey. ¿Quién coño es el Peque Fernández? A estas alturas ya me había salido Rodri en la otra caja, ¿eh? ¡Ah! David López, a la ñonga, David López. Tengo justito, güey, para puras de 900. Ya no hago de 100, entonces. No me jodas. Universo, llégale a la ñonga. No se alinea. Otro destacado, hermano, ya. Ya, ya. Ah, mudri. Creo que ya lo tengo, este, güey. Pinche, pinche cochinero, ese es un estafo. Otro destacado, men. O sea, como que el truco sí está funcionando, pero me está dando destacado. ¡No, Konami! ¡No! Me está dando puros destacados, güey. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Dios, güey! Solo destacados me está dando. O sea, el truco funciona, pero Konami no me está dando los especiales que necesito. Tú abriste el mercado en España, Cruyff. Venga. Haz lo posible. Haz lo posible, Cruyff. Veo tu rostro. Mariposas. Vengan a mí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La sentí. La sentí aquí en el pecho. La sentí. La sentí. Les dije que la sentí. La sentí aquí, güey. Aquí, aquí. En esta parte de aquí. Se los dije antes de que me saliera. Aquí sentí las malditas mariposas. Se los dije. Vamos. Sacamos algo, por lo menos. Les dije. Aquí, aquí, chavos. En el pecho. No digas mamadas, Mary Jane. Cambia de color. Ya vi el de uniforme. No va a ser. No va a ser, güey. Miquel Ollarsábal. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Chicos. Le voy a dar una nalgada a oso grande. Nalgada al oso. Conspiramos con el universo. Y necesito sentir las mariposas en mi pecho. Ahí están. Ahí están. La sentí. La sentí. La sentí. Sentí las mariposas en mi pecho. Les dije que las sentí, chicos. Se los dije. Sentí las mariposas en mi pecho. Vamos. La sentí, la sentí aquí. Aquí, papá. Aquí. Y dale con eso. Yo también quiero sentir esas mariposas en mi pecho para sacar a Rodri. Lo que se venga. Pong. Vi las chispitas y me emocioné, güey. Las mariposas, las mariposas, las mariposas. Es que las mariposas son con los tiros de 900, güey. Lo voy a intentar. Voy a intentar llamar a las mariposas. Porque es lo que un hombre hace. A ver. Ahí. Ahí. Ahí como que sentí un poquito. Ahí como que. Sentí como un poco. Buenas, Joe. ¿Cómo estás, güey? Anda, Luis Castillo. No, flaco. El truco es me mandas un beso y tiras y sale Cruyff. ¿En serio? Te mando un beso. Beso para Eduardo. En la nalga izquierda, güey. Me lo prometes, ¿eh? Me prometes que me sale. No funcionó, güey. Te mandé el beso a lo pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. ¿Sale? No. Nada. ¿Será mejor este Cruyff que el que salió anteriormente? En Stats, sí. Mariposas. Mariposas en el pecho. La sentí un poquito. La sentí un poquito. No, mariposas. Es que no cerré los ojos. Se me olvidó cerrar los ojos. No digas mamadas, Mary Jane. Se me olvidó cerrar los ojos para las mariposas. Fuerte la pinche nalga de al oso. Las mariposas. Las mariposas vuelan en mi interior. ¡Las mariposas vuelan en mi interior! ¡Sí! ¡Lo logramos! La sentí, la sentí. Sentí las mariposas. Tenía que cerrar los ojos, güey. Tenía que cerrar los ojos. ¡Dios! ¡Dios! Lo logramos, chicos. Lo logramos. ¡Israel! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Las mariposas vuelan en tu interior. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. ¡Sacamos a Croyd!